10 years challenge es el nuevo reto que está invadiendo las redes sociales, este consiste en que la persona comparte una foto de cómo era hace 10 años y cómo luce ahora, varias celebridades ya se han unido a este reto pero existen otras que, sin querer, se han vuelto parte de él y se han viralizado, es por eso, que hoy te traemos los mejores memes de este challenge que se corona como el primero del 2019, y que, estamos seguros te sacarán varias carcajadas, disfrútalos. Gracias por ver el video.